Fue muy buena reunión con las madres, los padres de los niños que perdieron la vida y los que están afectados, lesionados por este hecho lamentable de la guardería ABC en Hermosillo. Me reuní con ellos, con todos, escuchamos sus planteamientos, se va avanzando. Desde luego todavía no es suficiente, hay demandas incumplidas, se tiene que resolver para el pago de indemnizaciones, se está esperando a que la Corte resuelva sobre cómo reparar los daños. No es que ellos estén pensando en la cuestión material, hay una actitud muy responsable y lo que más les duele, pues es como le dolería a cualquier ser humano, la pérdida de sus hijos. Pero sí quieren que haya justicia y en eso estamos. Yo me comprometí, aprovecho aquí para pedirle de manera muy respetuosa al fiscal Alejandro Gertz que los reciba, que les informe sobre cómo va la investigación. Me lo pidieron, yo me comprometí a eso, lo hago, repito, de manera respetuosa, porque el fiscal es autónomo, es independiente, pero se trata de un asunto de justicia que nos ataña a todos. Y además, hay una denuncia presentada en la fiscalía, en su momento el actual presidente de la Corte, Arturo Saldívar, presentó un proyecto para atender el asunto de la guardería de ABC, hizo una investigación profunda, por algún motivo se rechazó y ahora tanto los familiares como nosotros estamos pidiendo que se tomen en cuenta esos elementos de la investigación que se hizo en su momento, que no se archive y que se le dé curso a la investigación. Para eso es el encuentro con Alejandro Gertz.